¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu amigo Pinceladas. Ayer les compartí un video con un hangar totalmente normal que lo tienes ya disponible en el taller para que vayas y lo veas si no lo has visto aún. Y tengo la segunda parte que te lo voy a dejar los dos en el comentario fijado, ¿sí? Los ganadores de la Havoc también van a estar en el comentario fijado. Así que bueno, fíjense gente, este video se los muestro no es tanto por el gameplay, sino por lo absurdo de la situación con el Fafnir. Primero, les vuelvo a decir, el Fafnir no hace mucho daño, al menos que lo tengas con Overdrive Unit, Drones de más daño, etc. Así, hace un daño normal, pero fíjense esta situación, yo estaba jugando y dije, bueno, me voy a probar el Fafnir en este mapa, ya que puedo volar infinitamente y me escondo aquí. Fíjense cómo esto le quita cualquier lado competitivo, porque ojo, ustedes pueden decir, ah bueno, pero ahí te pueden atacar entre varios pinceladas. Obviamente que sí me pueden atacar entre varios, pero si los otios, amigos míos, me dan soporte, casi siempre se pelean allí en la mitad de la baliza. Entonces, si hay uno o dos Fafnir volando, así como estoy haciendo yo, y que sí tienen drones de hacer más daño o módulos, de verdad que la situación se vuelve poco competitiva. Porque no es justo que un robot vuele infinitamente. Me parece a mí que no es justo. Yo sé que el Aumil lo hace, está bien, pero el Aumil no lo puede sacar desde el principio de la batalla. O sea, yo acá le coloqué estas armas. Estas armas son buenas, pero el DPS no es tan alto. Me fuese gustado tener unas Wasps que considero que funcionan mejor en el daño para campear. Aquí fuese campeado, me fuese gustado más, porque dos Wasps pegan más o menos bien. Pero bueno, el punto es, fíjense, yo vengo y me meto y sigo incursionando donde el enemigo. Obviamente que el enemigo, les aclaro, no es que sean mancos, porque en la batalla quizás tú ves y digas, no, es que son unos mancos, no. Sino de que ver a esto, yo me imagino que te da impotencia, te da fastidio que alguien esté volando infinitamente, se esconda, y que cuando me ataquen, yo activo los drones de defensa y no me hacen daño. Porque acuérdense que los drones de defensa chetados tienen 160 puntos de defensa. Entonces, de verdad que la cosa se vuelve totalmente un caos. Déjame tu opinión de esto, ¿te parece esto justo? Imagínate que tú estés jugando con un clan, tú normal, y te hagan esto. Te campeen. Fíjense que los enemigos se pueden esconder, porque yo lo pensé todo. Él se pudo haber escondido en las esquinas y seguía haciendo daño. Pero bueno, tenía armas de corta y necesitaba estar allí haciendo daño, ¿sí? También se quería quitar la baliza de nosotros, pero tampoco pudo. Y fíjense que yo sigo haciendo daño. De verdad que estaba jugando y les quise mostear esto, porque estoy casi seguro que es lo que se va a prestar este robot. No hace demasiado daño por sí solo, pero chetadito sí que hace daño. Y metido en este hueco, es un dolor. O sea, es un dolor. Y yo dije, no, vale, cuando esto se ponga de moda, esta técnica psicópata loca, de verdad que yo voy a decir, me da un dolor. Fíjense que hasta un Hulk me lanzó un Kamehameha. Y como tengo tantos puntos de defensa justo en este momento, se pone difícil. Acá, de verdad, no fue que me mataron, sino que yo me dejé matar. Dije yo, ya bueno, ya es un abuso, voy a sacar otro tipo de robot, porque bueno, tampoco me gusta abusar tanto. Pero fácil, fácil, me fue que se quedaba mucho más tiempo allí campeando, gente. Mucho más tiempo. De verdad que me imaginé eso. Y yo dije, no, este juego está loco en este mapa. Se puesta para eso. Me imagino que del otro lado se puestará igual. Te escondes un Fafnir allá y la gente no puede avanzar y puedes tener el control de las balizas. Pienso que el Fafnir va a influir mucho en eso de los controles de las balizas. Porque es que ese vuelo infinito, yo no le colocaría drones de hacer más daño, porque pienso que necesita defensa. Muy fácil de matarlo. Pero con esos drones de defensa, aguantas demasiado y puff. De verdad que hace un daño sostenido, ¿sí? No el más alto, pero hace un buen daño. Acá, bueno, ya al final, el equipo, como ustedes ven, el equipo enemigo, como les digo, no es que fueran mancos, sino que no están coordinados ni nada por el estilo. Y mi equipo también salió bueno. Sí, pero tenían Shell, tenían Demeter, tenían robots buenos. Lo único es que de verdad que un amigo, un amigo de ellos, o sea, de su equipo, se salió de batalla, ¿sí? Lamentándolo mucho porque al final me vi el perfil y era alguien full MK2, por cierto, con titán maximizado. Pero bueno, ese no es el punto. Les quería mostrar lo negativo del uso que le pueden dar al Fafnir, ¿sí? Algo súper negativo. No debería ser legal que el Fafnir vuele allí porque me parece que en el lado competitivo, ¿sí? Cuando tú quieras ganar, porque yo a veces pierdo y pues me da igual, a veces me fastidio. Pero cuando tú quieres ganar, cuando tú quieres estar con tu equipo, con tu clan, cuando estás con un clan luchando y se mete un Fafnir por allá volando, se meten dos Fafnir volando. De verdad que la cosa se va a poner difícil, difícil, gente. No es por ser negativo, pero no me gustó ese aspecto del Fafnir. No se me había ocurrido, sino hasta esta batalla que lo estoy probando al Fafnir a ver qué tal. Porque es que veo y veo que me dicen que es muy bueno, pero yo no lo veo bueno. Todavía prefiero el Hawk en todo. O sea, el Hawk es mucho mejor en todo. Pero bueno, digamos que lo estoy probando a ver si pues me termina de convencer. Yo lo tengo en mi cuenta y casi siempre pruebo cosas en mi cuenta que ya, o sea, en esta cuenta youtuber que ya tengo en mi cuenta para saber si van funcionando, ¿sí? Acá sí, al final pienso que los enemigos no iban por su baliza. No sé qué les pasó, que no iban por su baliza. Y fíjense, esos titanes fuesen sido muy fácil que se coloquen encima de la baliza a defenderla, ¿sí? Pero bueno, ya eso es otro cuento. Pero les quería mostrar lo del Fafnir. Déjame tu opinión de eso. ¿Qué piensas del Fafnir? Es de ese tipo de jugador que se mete allá detrás de la montaña a campear. Yo no lo hago, pero bueno, si lo puedo hacer en estos mapas, pues me imagino que uno lo hace, ¿sí? Pero generalmente no ando pensando en campear. Más que todo campeo cuando estoy haciendo videos. O yo que tengo un Tifon que es medio camper, ¿sí? Y lo uso en mapas que son camper. Pero de verdad que déjame que yo diciendo, ay, Dios mío. Las cosas que se vienen, y vienen cosas peores, gente. Vienen cosas peores. Porque bueno, si esas armas de titanes nuevas que tienen 500 metros terminan saliendo, de verdad que va a ser una locura. Bueno, gente, me despido. Que la sigas pasando bonito. No se te olvide de darle like al video y suscríbete al canal. Te voy a dejar dos videos en el comentario fijado para que te los vaciles. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.